acaba de salir esto recién acaba de salir y vamos a ir racional del gran aldo jones y a su canal es suscribirse porque el tío es un crack allá vamos capitán marbel world trailer doctor hu madre mía sé que no quisiera comprar de fritz a coño el padre están Jajajaja War es una lengua universal Oh, oh, lo entiendo Las estrellas de video están tan viejas que tienen gafas en ellos Ok, gracias, lo entiendo Pero estás equivocado No sé un renegado, así que veo Demento Nunca me ocurrió que uno pueda venir de arriba Ah, tres cosas No sé Pulpichon No sé 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 Jajajaja El mejor director de la historia No 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 Aquaman, claro, está bajo el agua ¿Por qué? No 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 Pero si es verdad que este también A ver, no Es que el de A ver, hay una cosa, ¿Vale? Es que el de Infinity War era demasiado bueno El de Infinity War El War Trayler era increíble Este está bien Está... Bueno Hay un par de chistes que no he entendido Pero... Está bien Bueno, pues nada Espero vuestras relaciones Por favor Id al canal de este hombre, Aldo Jones La verdad que se lo merece y Es la hostia Un saludo Y de verdad, por favor A que este momento Saiyajin También lo pensasteis A que sí